Bueno, estamos aquí con la abuela, que se está tomando. ¿Quién te estás tomando, abuela? ¿Qué te estás tomando? Un helado. ¿Y qué tal está el helado? Muy bueno. Muy rico, ¿no? Además es un helado que te estás tomando justo después de levantarte de la siesta, ¿no? Exacto. ¿Y cómo te sientes? Muy bien. Fina y segura, ¿no? Sí. Con la compresa, bueno, muy bien. ¿Y de qué es el helado, abuela? De vainilla. ¿Y de algo más, no? No. ¿Cómo que no? Solamente vainilla. Vainilla y fresa, abuelilla. ¿No ves que está rosa? ¿Eh? ¿No ves que está rosa también? Eso es fresa. Lo rosa es fresa, lo blanco es nata. Solamente rodo blanco. Ahí va, abuelo. ¿Cómo veo poco? Se ha dejado el microscopio en la habitación, abuelilla. Bueno, muy bien. Pues fenomenal. Pues nada. O sea que estás disfrutando de una tarde de verano que hace mucho calor, ¿no, abuela? Por mí. Joder. Estamos a 49 grados en la sombra. No hay que joderse. Fenomenal. Se asan las sardinas en la sombra. Se asan las sardinas en la sombra. Tú échale qué pedazo de chascarrillo nos ha contado la abuela. Muy bien. Ahí se está papeando un pedazo de helado de mucha calidad. Pues muy bien. Pues nada. Pues di adiós a tu seguidor, ¿no, abuelilla? ¿Algún consejo? Sí, que si quieren helado. Que vengan todos aquí a casa. Hombre, pero no cabemos todos aquí. ¿Y ahora qué haces? ¿Te comes también la servilleta? No. ¿Qué? ¿La servilleta también te la comes? No. No. Hombre. Es un pelu muerto. Muy bien. No son cequillos. Fenomenal, abuela. Muy bien. Pues hala. Manda un besito a tus seguidores. Y dales un consejo en estos días de tanto calor. ¿Qué tienen que hacer? Que se vayan a la piscina en vez de a la plaza. Muy bien. Con mascarilla, ¿no? Con mascarilla. Genomenal. Pues hala.